Buenas noches señores y señores, estamos en el FIFA 2011 de PlayStation 3 Aquí les vamos a presentar a otro gol, el que va a ser el número 76 El 76 de una lista... ¡Wow! Mejor no hago comentarios al respecto Se va a llamar el más difícil todavía Y es que aquí les presentamos en el vídeo siguiente a un jugador Que en vez de hacer un pase simplemente al juego para que el jugador de turno define Pues lo hace en plan tirquense, en plan rozando lo majestuoso Hace el más difícil todavía como raza el título del gol Pero de una manera tan perfecta, tan buena, tan majestuosa ¡Ahhh! Que uno se queda sin aliento, sin palabras para describir lo genial de la acción Vamos a verla ya porque merece la pena Vamos a ver como normalmente debería ser un pase al hueco Y como aquí es Aquí lo hemos visto Vamos a tratar de verlo con más énfasis Bueno, aquí en el gol, esto es normalito y tal La acción empieza, nada más comenzar este vídeo Es un pase de... 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 Bueno, es un pase que viene de por aquí atrás Va el balón hacia esta dirección La recibe bien, vale Aquí hay un jugador a la derecha este... ¡Oh! ¡Aitani! Aquí me recuerda este nombre Bueno... Dejémonos en tonterías Vamos a centrarse en el final del gol, vale Aquí hay un jugador a la derecha de este jugador del... 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 Real Club Deportivo A la derecha de State Tami, 23 A la derecha aquí hay un jugador del Real Madrid que se está desmarcando Vale, aquí tenemos a Higuaín Preparado para dar el paso al hueco como normalmente se haría Sería así El jugador a la marcaría Sería puerto y marcaría Esta defensa normalmente no es ningún escollo para este tipo de acciones Muy bien, veamos lo que pasa en esta... En este vídeo, en esta acción El pase lo hace el Higuaín Por detrás del defensa En vez de por delante En vez de por delante Lo hace por detrás El defensa no logra robar el balón Pero por la mínima Pensando que el balón iba a ir en esta dirección El defensa se queda con... Vamos, se queda totalmente No logado por estos hechos El balón acaba saliendo por la otra dirección Por detrás Y de esta forma acaba llegando Kaká En el paso al hueco Y por mucho que le presiona el tal Aitami este El 23 Es inútil que... Ni el portero Ni el defensa Ni nadie Pueden impedir que marque Kaká En una tarde de técnica También de este último Voy a precisar también el disparo En un gol que bien recuerda A uno que marcó Benzema Contra el Galatasaray El día 25 de agosto 26 25 de agosto De 2011 Vale Pues el pase Ya digo ya El defensa Intenta hasta poner la mano Por tratar de hacer algo Por si el pase hubiera sido de vaselina Aéreo En vez de raso Pero no Meneño Se hubiera puesto la mano a falta Pero hubiera cortado el contraataque Bueno La acción esta El ataque del Real Madrid No tengo claro si era un contraataque o no Presumiblemente sí Pero vamos La seguridad La tristeza no está ahí Así que al final Acaba llegando aquí Kaká Y la definición De fuera hacia adentro Bueno Si fue hacia adentro Brillante Que el portero Por poco no la para en verdad No le falta demasiado Pero La definición está ahí Y el portero No puede hacer nada Claro que Kaká Podría haber definido También por el otro Por el otro lado Por aquí Vamos a ver Si paro esto un momento Pero claro Estaba controlando el balón Con la pierna derecha No podía perfilarse Con la izquierda Porque el defensa En este caso Si le habría podido Robar el balón Y no hubiera quedado bien La acción En este caso Así que lo que hace Kaká Es se perfila Con su pierna derecha No sé No tengo clara Si es una buena o no Creo que sí Dispara Y Un bolito al cante Y tirando con efecto Como al jugador este Le suele gustar Pero lo más espectacular Ya te voy a Es el pase Por eso se llama El gol más difícil todavía Porque en vez de buscar El pase fácil El que sería El pase al huevo A Kaká No El que busca El pase difícil El pase por detrás Del defensa Cuando este Va a tratar de presionar El pase por el otro lado No es que el defensa No haga mal Es que El delantero Porque Higuaín es delantero Lo hace muy bien Con este pase Pero de Fábula Como los cuantos Estos de niños chicos Pero elevado a la potencia De cuentos para adultos De De veintipico años ya Bueno Adultos jóvenes Pero sería más adelante Que en la época adolescente Sí, sí, sí Creo que lo he dicho Bien, sí Así que Este gol Es para Es para marcarlo Más que nada Por el tirazo de pase Y mira que se han visto Pases buenos En los vídeos Pero Pases que sean al hueco Y encima Por un lado Que no tiene nada que ver Con el normal Por detrás De un defensa Que De verdad La defensa se debe Es que está cagando En los muertos Del Rey Redemption Ander Neimer Por lo menos Porque mira Que no muertos Hay ahí Pero vamos Imparable Después el pase El gol Demasiado imparable Demasiado efectista El enfrentamiento Como ya dijo Es contra el Deportivo Esta vez Curiosamente El Deportivo Tiene la equipación negra Y no el Madrid Como pasó En el anterior gol Que el Madrid Tenía la equipación negra Es que este No es un gol Fúnebre Este es un gol Para deleitarse Con el mismo Una y otra Y otra Y otra vez Como cuando hay Un puntazo en el tenis Pues esto es un gol Para deleitarse En el fútbol El pase es Fantabuloso Maravilloso Fantástico Por detrás El defensa No por delante Y eso Míos míos No ocurre Muy a menudo No La primera vez Fúne un gol así Por eso había que Inmortalizarlo Bueno Con este gol Ya Entendemos A las claras Que Los goles Desde luego No siempre Son espectaculares Pero lo que precede El pase Puede ser una existencia Tan maravillosa Que te deja Con Vamos Que puede estar La montaña Con más peligro De aludes ahí Y este no se produce Jamás Porque todo está Milimétrico Tan perfecto Todo está tan bien hecho Que ni el mayor De los temporales Podría desajustar Esta pedazo De obra De arte Obra de arte Y obra Para la posteridad Quédense con esta foto Porque no va a haber mucho tiempo Y bueno Prepárense Montaña Prepárense Dioses el Olimpo Porque lo tendrán difícil Ante jugadores Tan árticos ¿Verdad?